Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya hace tiempo que no hago estas intros, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, tema de filtraciones, filtraciones sobre el DJI Mini 4 Pro, me imagino que se llaman así, el sucesor de este dron de aquí, el Mini 3 Pro, un dron que ya lleva un tiempo filtrándose y poco a poco se está filtrando cada vez más. Según mis cálculos, yo creo que antes de Navidad lo tendremos, conociendo Descotay cómo funciona, eso serían mis cálculos, esperemos, esto todavía no está confirmado, pero quiero hablaros sobre varios puntos en los que he estado reflexionando, cogiendo un poco de información de aquí y de allá, pues he estado dándole vuelta a la cabeza y a la vez que vamos a tener varios puntillos que son bastante interesantes, también tendremos otros puntos que no nos van a gustar en absoluto, sobre todo las personas que tenemos este dron y esta emisora, en fin, varios puntos que yo creo que nos han afectado de una manera muy negativa. Para empezar, el primero de ellos viene afectado directamente por el Air 3, como sabéis ha tenido un lanzamiento un poco polémico por el tema del sensor, que todo el mundo esperaba mínimo que tuviera una pulgada y no tiene una pulgada, un sensor inferior, pues eso directamente le va a afectar a este dron, entre otras cosas porque este dron tampoco tiene una pulgada, pero todo el mundo teníamos esa pequeña ilusión de que cuando saliera el Mini 4, pues ya dieran ese pequeño salto a una pulgada, ya que, bueno, le falta muy poquito para llegar. Pero, claro, si han lanzado un dron con características superiores a este dron y no llega a esa pulgada, obviamente a este dron, dudo muchísimo, muchísimo que se lo pongan porque es que, vamos, le quitaré muchísimas ventas ya directamente a ese dron. Aquí entramos un tema un poco polémico, ha habido mucha polémica sobre este dron, yo no he entrado en ella, es verdad que no he dado mi opinión ni nada, pero desde mi punto de vista yo creo que se han equivocado, no digo que la cámara sea peor que la del Air 2S, yo creo que el comportamiento por los vídeos que he ido viendo es mejor, pero claro, también mejor porque tenemos un trabajo digital ahí, realmente no tenemos algo físico que sea más grande, es decir, el sensor físicamente no es más grande, y claro, desde mi punto de vista yo creo que lo lógico habría sido realmente que sí, que pusieran ese nuevo procesador a ese dron, pero claro, con un sensor de una pulgada, porque si tenemos una mejor cámara con un sensor más pequeño, pues que le hubieran puesto ese mismo sensor con ese mismo procesador, ¿no? En fin, esto por razones obvias no lo han hecho, porque si ponemos ya el Air 3 con esa pulgada y ese procesado, pues claro, le quitaría muchas ventas al Mavic 3, al Classic en este caso, y claro, desde mi punto de vista de J-I, ahí he estado muy muy inteligente, porque si realmente pone ese dron con una pulgada, con esa mejora en el procesado, pues claro, le quitaría muchas ventas al Mavic 3, y bueno, lo ha dejado ahí en un punto intermedio, un poco en la nada, que bueno, yo creo que realmente se ha situado ese dron donde tiene que estar, y al final pues esa pulgada la va a reservar al 100% para el Air 3 Pro, Air 3S, en fin, como quieran llamarlo, es decir, pues bueno, al final tendrá más ventas, y claro, eso, como he dicho, pues directamente va a afectar a este dron, porque obviamente no le van a poner a este dron una pulgada cuando al otro no se lo han puesto, así que bueno, yo me imagino que mantendremos el sensor seguramente, y le meterán esa mejora del procesado, le pondrán el mismo seguramente, y bueno, al final tendremos un dron que grabará con mejor calidad, un mejor procesado de imagen, pero realmente el sensor, lo que es físico, pues no cambiará. Otra cosilla que no ha gustado mucho del todo la comunidad, a mí por lo menos no me ha gustado, es el nuevo OcuSync que han sacado, ahí hay dos puntos diferentes, hay un punto positivo que obviamente tendremos una mejor señal, tendremos al final una imagen más robusta, de mayor calidad, pero claro, por otro lado, no es compatible con este mando, es decir, un mando que lleva en el mercado muy poco tiempo, personas que se lo han comprado específicamente, ya que lo puedes comprar de manera independiente, pues claro, todos los que hemos comprado este mando, ahora no es compatible, y eso significa que si sacan el Mini 4 y yo me lo compro, pues no puedo utilizar este mando, y una de dos, o vendo este dron, y el mando y lo vendo todo, y me quedo con el otro, o al final tengo que estar acarreando el otro mando y este mando. En fin, la verdad que esto es un fastidio muy grande, parece una tontería, pero si lo pensáis, es muy muy molesto, porque si tenéis dos drones, yo puedo tener este como dron secundario, y después el Mini 4 como dron principal, no voy a estar con dos mandos, en fin, si yo quiero estar utilizando este mando con pantalla, pues la verdad que es un fastidio. Yo creo que ID.J ahí se ha precipitado un poco, no me refiero al tema de que haya sacado el nuevo OcuSync, sino que el tema de compatibilidad, que tendría que hacerlo de otra manera, porque no creo que sea justo para los usuarios que hemos comprado este mando, que se quede ya obsoleto, podríamos decir, porque ya todos los productos nuevos que lance D.J ahí, pues seguramente tendrá ese nuevo OcuSync, y este mando, la verdad que al final, pues ha quedado para pocos drones. No sé lo que hará, no sé si meterá alguna actualización o algo, pero la verdad que, bueno, yo espero que haga algo, porque si no, nos va a dejar muy, muy colgados. También estamos viendo las imágenes, un poco la estética como cambia, desde mi punto de vista, tiene una estética más chula, a mí realmente me gusta más, la veo como más aerodinámica, en la parte frontal es donde vemos los cambios más apreciables. Lo primero, vemos dos patas laterales, esto es algo que D.J ahí corrigió bastante rápido, en este dron, como veis no tiene ninguna pata, no tiene nada. Ya cuando sacó el siguiente Mini 3, normal, pues bueno, ya sí le sacó estas patitas. Yo quiero deciros que no he tenido problema, yo en verdad que a la hora de aterrizar, aterriza perfectamente, y también aparte, pues es verdad que suelo aterrizarlo en la mano, pero bueno, seguramente varios usuarios cuando va a un terreno más irregular, pues habrán visto ese fallo, o que está muy cerca de la cámara, en fin. Al han corregido rápidamente, y ya en este dron directamente, pues viene con esas patitas. También, si os fijáis, el tema de los sensores, es un poco más curvo, esta parte de aquí se ve más curva, yo me imagino que tendrá más campo de visión, y si os fijáis en la parte trasera, los sensores los tenemos exactamente en el mismo sitio, los tenemos aquí, no los tenemos por aquí atrás, ni aquí abajo, los tenemos aquí. Es verdad que se ve más curva, y yo quiero pensar realmente que tendremos al final ya sensores 360 por todos lados. Es verdad que de primera cuando lo pensé, dije, ostras, le han dejado los sensores en el mismo sitio, digo, esto no va a tener al final por todos lados, por el tema de los ángulos, pero es verdad que si os fijáis, se ve un poquito más curvo, y bueno, yo creo que tiene pinta de que sí, que vendrá integrado, pero la verdad que lo que es la estética, se ve muy muy parecida, en lo personal, estoy a gusto de cada uno, a mí me está gustando más lo que estoy viendo, lo veo más deportivo, y este drone, la verdad que es una de las peculiaridades que tiene, es que podemos levantar la cámara bastante grado hacia arriba, y este drone parece que seguirá manteniéndolo, la verdad que esto es algo que me gusta, se ve bastante, te da al final mucho juego, pues grabar toma que sinceramente con otro drone como el Mavic 3 no puede grabar, y también el tema de la cámara vertical, pues parece que lo vamos a mantener, esto la verdad que es algo que me gusta mucho, yo sinceramente pensaba que el Air 3 lo tendría, y la verdad que bueno, es una pena que no lo tenga, lo tiene de forma diferente, pero bueno, haciendo un pequeño recorte, a mí, en lo personal, como lo tiene este drone, vamos, para mí es el mejor drone que tenemos ahí afuera, pero bueno, la verdad que es un drone que como estáis viendo, poco a poco se está filtrando más, tiene algunas cosillas que de ya sé que lo van a traer al 100%, sobre todo el tema de Ocusim, seguro que lo va a traer ese Mini 4, el Ocusim nuevo, yo no sé si harán algo con el tema de las emisoras, pero es verdad que después, cuando llegue el momento, más de uno se replanteará seguramente, si esta emisora no es compatible, ¿qué hago? Me compro el drone y emisora aparte, cuando tengo esta emisora y a lo mejor la he comprado este año, en fin, la verdad que es una cosilla que es ya persona de cada uno, por supuesto, todo esto está por confirmar, esto al final simplemente son filtraciones, pero llevo ya un tiempo dándole vuertecillas, porque quiero deciros que a día de hoy a este drone le tengo muchísimo cariño y seguramente cuando salga el Mini 4, seguramente me lancé con él, no es por nada, es porque al final le estoy dando mucha caña a este drone, es verdad que aquí en el canal poco lo estáis viendo ahora, pero querédme que lo estoy cogiendo muchísimo, sobre todo en el tema laboral, estoy trabajando con este drone, vamos, tengo más bien abandonado este, el Mavic 3 Classic, porque al final con este es todo mucho más cómodo, sin duda alguna, el Mini 4, yo creo que al final es una herramienta que me va a venir muy, pero que muy bien. Pero bueno, dejando un poquito eso bueno que espero de tener en cuenta las cosillas que he comentado, cuando llegue el momento ya no replantearemos todo lo que haremos, pero hasta el día de hoy está la información que tenemos, seguiremos atentos para todas las novedades y todas las cosillas que vayan soltando poco a poco, seguramente cuando se acerque el lanzamiento pues ya empezarán a soltar todo, ahora la novedad es el tema de GoPro que sale en septiembre si no me equivoco y bueno, esas serán las filtraciones que tenemos, pero ya después de septiembre preparado que seguramente vengan curvas. En fin chicos, esto ha sido todo, no olvidéis suscribiros para más contenido y nos vemos la próxima. ¡Saludos!